Hola, soy Michis y hoy les muestro un video de una nueva serie de escribiendo los nombres de mis suscriptores en letra cursiva manuscrita Royal Wendy Ay, me aprendí el nombre hasta del tipo de cursiva manuscrita Bueno, por mi suscriptor o suscriptora, no sé, pues voy a empezar por Milagros que ya lleva como un mes, dos, siguiéndome y que hasta es mi amiga o amigo en Roblox porque acuérdense que dije mi nombre de Roblox Bueno, vamos a empezar Esto, en realidad mi dueño lo aprendió y es muy difícil, dice Sí, es muy difícil para mí Bueno, ya cállate que a la próxima vas a ver que yo lo hago Bueno, así quedó todo feo, ¿verdad? Ah, cállate, a ver tú hazlo Bueno, bye, bye, los quiero mucho, nos vemos hasta el próximo vídeo